Ha llegado la hora de abrir nuestro diamante arcoiris. Wow, la textura está increíble. Está idéntica a la de la original. ¡Encontré el diamante! Este es un certificado de autenticidad. Esta es la consistencia de dejar tu diamante secar varios días. Si lo dejas secar menos tiempo, bueno, menos horas, dependiendo del clima de tu ciudad, te va a quedar como este. Tiene la parte de afuera durita, pero puede que se te marque todavía el dedo cuando la apachurres. Eso es porque no se ha secado lo suficiente. Y este para abrirlo, pues es más sencillo porque sí le puedes hacer con las herramientas. Pero te fijas cómo solito se empieza a deshacer. ¡Gracias!